La Mierda Cuidado la mierda No hables Nos dicen los cables en pesos ¡Aguero Nago! ¡Cállate! ¡Estamos Julián con la perra! ¡Ja, ja, ja! Un loco cariñoso Me metí mal en el cobro, conchetumal ¿Me metró para adentro? Se nos toma esta noche No está ni caga ¿Te déjalo, Manuel? Más que la rechucha, güey Mira esa guapa ya, ¿no? Te la apunto hacia ti Por favor, un fila, güey ¿Dónde estamos? ¿Hacemos este teísmo, güey? ¿Está bien? ¿Eh? ¿No? ¿No? ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! No sé si ya voy a intentar hacerlo No sé si ya voy a intentar hacerlo No me hable mucho, hermano ¿Qué hable vos? ¿Algo? ¿Algo? Si, vos cantáis así, superior ¡Eh! ¡Hagan! Bájale poquito ¿Para vez el pulito? Sí No, ahí Y es grave Eso, come Lo voy a pillar a este, güey Hasta la 8 ¿Qué hora es? No sé ¿No son las 7, güey? No, las 7, a cocinco Venga Queda una víctima. Ya. Eh, The Gift, igual. Ya. Ya. Terminemos la serie de comida completa. Y terminamos la serie y empezamos desde The Ruin. O de Calenina. De Ruin para acá o... Para adelante. Para allá. Estúpido. De Ruin, Calenina. Terminamos la serie. Terminamos la serie y tocamos a los que están con arreglo. El primero, cachai, que viene un poco más rápido. Carenina que viene con el arreglo. Se supone que viene con el arreglo de la... Sí, yo creo que vamos a salir. ¿Ah? No, sí. Por supuesto. ¿A dónde? Ya. Eh... The Guilty One. Este tipo coreano le gusta. ¿Y el tipo? No, 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 no. No, 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 no. Espérate, 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 espérate. Esta gastron está dedicada a mi sobrina. Se llama The Guilty One. Apágale mi cálculo. Ah, no, 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 no. Apaga. No, pues si partimos solo, porque... Tsssssssss. Tsssss. Tsssss. Tsss. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Todo bien? ¿Nada más después? No. No, tiene que ser con dos... ¡Gracias! ¿Quieres pegarme en esto? Pero hay que saber llevarlo. Es complicada esa huella. Es que yo la puedo llevar siempre y cuando ustedes no me sigan a mí. Yo lo sigo a ustedes. Entonces cuando empieza esa huella todos me miran a mí. ¡No me sigan a mí! ¡Ay, la maraca perseguía! Yo no es este hueón para no pelarme. No es este hueón siguiendo a él. Yo lo sigo a él. Porque es maraco. Yo lo miro a todos porque me gusta. Y no sé quién elegir. Me asustan pero me gustan. Que me persiguen como ballena. ¿Perdó? ¿Perdó? Sí. ¿Chicken? ¿Pueda esta huella allá? Espérate. Vale. ¿Hay algo que apunte para los cuacos? Por lo general en el motor. Trabajo del motor. ¿Para el registro? ¿Para ti? Para aquellos que le gustan las pichonas. Si Que quede para el registro que le hablan de este rey le ha huevonado Y que le guste el pene en grandes cantidades De Gilti One Ya, grabamos Pone play Wow Wow Mira las patas culias más charqué que mi hermana Si, no, la luna va a estar más charqué Ahí está bien, fútbol Ahí, ahí está bien La de Sobrino Romano ¿Es grande? Si La de Sobrino Romano 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 ¡Gracias! 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 ¡Estoy en la cabeza! ¡Gracias! 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 ¿Y qué viene después? ¡La hueá brutal! ¡Le quedó gustando! ¿No hay nada más? ¡No tengo más canciones! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Au! ¡Gracias! 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 No puede ser romántico ahí en Hollywood ¿Lleva en otra canción ahora? ¿Ah? ¿Lleva en otra canción? Ya, eh... Chocemos los textos y de ahí nos devolvemos a los que vienen con arreglos El primero, el tercero... Ya ¿Tú es tu hermana? ¿Está abriendo la regla? Buenita Era hombre, era mi hermano Igual, me he pasado el rollo con esos jugadores yo Ya, este tema Brake 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No se la dan al turismo? No, sí, máquina, salgo. Un poco café. ¡Gol Heart! Pero con el final del rapido. ¡Gol Heart! ¡Gol Heart! ¡Gracias! 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 Ah bueno, eso va. La primera vez que lo escucho, pero estaba parejo así... El curiado seco. El curiado seco. Mentira, mentira porque lo dejo húmedo. Lo deja mojado. Es que se acabó la memoria. Se para el toque o lo paraste tú? Ya, ahora, para ahorita. Caletina. La segunda vez. El curiado seco. El par club runcation. Porras, la Dynamic Seattle m'a rebelde. Gracias por ver el video.